Los quiero a un metro de piso Está cansado pero guay Ahora, de acá adelante hasta el fondo Está viva la noche el búho ¡Dale! 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 ¡Impresionante! Este fue el pre-calentamiento, eh Calentamos la garganta A ver si responde todavía, espera a ver Está bien, eh ¡A ver ustedes! Hoy hay mucha gente que se va de fónica a su casa, eh Pero antes les deseo que se vayan después de acá a bailar ¿Qué lindas chicas tenías esta noche, por Dios? Sí, las paraguasas son... Un aplauso para la belleza paraguaya, man Y no soy Romy Williams orando en Argentina con la camiseta de Argentina, eh No, no, lo digo de corazón, eh No tenemos el escédulo armado del show ¡Vuelvo a decir un aplauso para la belleza paraguaya! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos!